no olvides dejar en los comentarios qué videojuego te gustaría que saliera el próximo player choice quiero darle las gracias a valentín ramírez que me recomendó el juego de hoy después de una charla me convenció mucho para comprarme el videojuego así que pasa a mi canal johnny retro para que próximamente veas este gameplay sin más preámbulos comencemos imagínate en la siguiente situación estás en una nave enorme a la deriva en el espacio todo a tu alrededor está en ruinas y no sabes por qué las pocas personas que llegas a encontrar están trastornados paranoicas y atemorizadas y lo único que quieres es salir de ahí si crees que el miedo a estar solo es lo peor es porque no te has encontrado frente a él alien isolation comienza 15 años después de los hechos ocurridos en la película alguien del octavo pasajero amanda hija de helen ripley es ahora la ingeniera de wayland yutani su objetivo es ir al sistema zeta reticuli hasta la nave espacial torrents dedicada al comercio y al transporte de gente se sabe que fue encontrada la caja negra de la nave nostromo donde viajaba su madre y quiere recuperarla con el fin de saber qué sucedió con ella al llegar a la nave torrents reciben un mensaje de advertencia difícil de entender por lo que optan por abordar la nave a través de una caminata espacial antes de llegar a ella una explosión separa a amanda de los demás y aquí es donde comienza su lucha por sobrevivir a pesar de llegar a contar con armas nunca podrás matar al xenomorfo tendrás que ser muy sigiloso para sobrevivir ten en cuenta que tendrás que esconderte muy bien de él tiene una vista impresionante y además puede olfatear te por más escondido que estés cualquier paso que des en lo escuchará así que buena suerte las armas quizás no sean letales para el alien pero a bordo de la nave te encontrarás con otros peligros como los androides y humanos trastornados como característica del videojuego la inteligencia artificial está programada para que el alien aprenda de tu estrategia a la hora de escapar de él la estrategia que hayas usado una vez para poder escapar de él no podrás usarla otra vez ya que él habrá aprendido y no caerá fácilmente el xenomorfo investigará a sus alrededores puede deducir que si un esclus a un casillero está abierto es porque alguien estuvo ahí y va a buscar a esa persona si llega a emitirse un sonido él saldrá a buscar qué fue lo que lo provocó mi único consejo es presta atención a lo que escuches a tu alrededor soy Johnny retro déjame en los comentarios qué videojuego te gustaría que saliera el próximo player choice suscríbete a este canal y sobre todo sigue jugando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo